ya está aquí con nosotros eh don Isidro. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿lo estás escuchando Ernesto? Sí, sí, ya, bueno, ya se encuentra con nosotros don Isidro Azamar, que es el padre de Alexis de Jesús Azamar Salomé, este joven estudiante que fue ultimado en la Ciudad de México, le comentamos al día de ayer sobre este tema, porque pues le hemos dado seguimiento, de hecho, este joven que había ido a una fiesta, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que fue asesinado, y que después su cuerpo apareció en otro lugar, y que su padre y su madre, pues han estado, pues, tocando las puertas por todos lados, haciendo presión importante, porque pues todo parecía indicar, o parece indicar que ahí también hay un tráfico de órganos, y que están involucrados, pues varios personajes de ambulancias, y otros más. Violeta acompañó precisamente a a don Isidro, a Samar, y a su esposa, los acompañó a una exhumación que habían logrado sobre el cuerpo, que no les habían permitido ver el cuerpo, y que ellos, pues, hicieron presión para que se diera la exhumación del cuerpo de su hijo, para saber realmente de qué murió, qué pasó, porque luego, pues, en una segunda autopsia, pues, salen, o en una tercera, salen más y más informaciones. Don Isidro, a Samar, le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada, y si nos puede contar y actualizar qué ha estado pasando con el caso de su hijo. ¿Qué tal? Este, buenos días, este, señor Ledesma, pues, como siempre, ¿no? Un gusto saludarlo, y y aprecio mucho, ¿no? Aprecio mucho el interés, ¿no? El interés que ustedes tienen por, porque se esclarezcan los hechos de, de la pérdida de, de la vida de mi hijo Alexis. Hasta el momento, ahorita, todavía la, la fiscal de, de homicidios, la licenciada Belia Valencia Escamilla, aún todavía, después de largos, más de un mes, aún todavía no nos informa sobre los, este, los estudios, los estudios que se le realizaron a mi hijo. Queremos pensar que, que aún todavía, por ahí nos decían los asesores jurídicos que, que faltaban por ahí dos estudios, y que en esta semana, ya se tendría, eh, eh, prácticamente todos los estudios que se le realizaron al cuerpo de mi hijo. Por otro lado, también, este, déjeme, este, eh, decirle que tuvimos una, una buena reunión con la Comisión de, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde, lamentablemente, este, eh, se observaron, eh, ciertos, ciertos acontecimientos que vivió mi hijo, ¿no? Ciertos acontecimientos en el, en el sentido de que, de que mi hijo, eh, fue ultimado, fue ultimado, de hecho, eh, hablando con el médico de, 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 el, el, el especialista en ciencias forenses, de ahí del, 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 de la dirección del área médica de, de la, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, él nos explica que, que a mi hijo lo, 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 aparte de que lo, de que le hicieron esa herida en, 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 en el lado derecho de, fue la, 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 la herida por Talba, aparte dice que él, eh, tiene otras, otras, este, ¿cómo le diré? Otras, otras señas, otras señas, y otras, otras, este, pequeñas heridas, como si, como si hubiese esquivado, pues hubiese esquivado al, al criminal, que lo, lo quería, lo quería matar con, con el arma blanca. Independientemente de eso, también se observó que, que en el momento en que, en que mi hijo fue, fue, este, encontrado, el Ministerio Público de la Ciudad de, del Estado de México, perdón, jamás se presentó al lugar de los hechos. Eh, el, quien, quien, quien recogió el cuerpo, y se ve en, 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 en las tomas de, 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 de las diversas fotografías, de las ciento cuarenta y cinco fotografías, quien, quien, quien recogió el cuerpo fue un elemento de la Guardia Nacional, o sea, un elemento de seguridad, que nada tenía que hacer ahí. Entonces, en esa situación, eh, me, nos comentaba el médico que se violó, se violó, o más bien se violaron los principios que, que, que exige el protocolo de Minnesota, en donde México es parte. Y, y, y otra de las cosas es de que, de que no se tuvieron los cuidados, ¿Va? No se tuvieron los cuidados para, para no contaminar, no contaminar la escena del crimen. Desafortunadamente, ahí en, 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 las fotografías se ve al, 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 al criminólogo, ¿Va? Que mi hijo está a más o menos a un precipicio como de metro y medio, pero nadie tuvo la, 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 el cuidado, ¿Va? De llevar una camilla de, 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 es más, de solicitar, ¿Va? Una ambulancia, o, o solicitar a, a un, a un médico especialista en la materia para recoger el cuerpo, sino que a mi hijo le amarran una especie como de cinturón, ¿Va? Y lo arrastran, lo arrastran, o sea, ya estando sin vida, me lo arrastran, jalándolo como a unos tres, cuatro, cinco metros para, para colocarlo sobre, sobre una, una superficie plana. Entonces, son cuestiones que se observaron y lamentablemente ellos también incurrieron, ¿Va? Incurrieron en faltas administrativas en esta situación que, que, que estamos viviendo, señor Ledesma. Muchas, muchas gracias, don Isidro. Pues, entonces, eh, lo que nos está eh, comentando es que los estudios de la segunda noticia todavía no están eh, listos, ¿No? Van a estar próximamente, pero ya hay avances. Esto que nos está compartiendo es de la Comisión de Derechos Humanos, esto que nos dice eh, estos datos eh, de que fue ultimado y que finalmente no se respetaron algunos eh, protocolos incluso internacionales que se dieron de haber seguido y que fue recogido por un eh, guardia nacional, todos estos elementos eh, y que no tuvieron eh, los cuidados necesarios, eh, se los compartió la Comisión de Derechos Humanos, eh, don Isidro, es una duda que tenemos, y bueno, y una segunda duda es que sigue, ¿No? Que que sigue eh, eh, además de esperar los estudios, ¿Cuál sería el siguiente eh paso, don Isidro? Sí, este, nosotros tuvimos una reunión, ¿Va? Con, con, con la Comisión de, de, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una, 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 una reunión muy, muy, muy armoniosa, una reunión muy, muy contagiada de las cosas nuevas, porque al final eso es como dice el señor Ledesma, han salido cosas nuevas, ¿No? En las observaciones que 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 hace el médico, que que hace el 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 médico forense, eh, cita que mi hijo, va, esquivó, esquivó a esa persona con el arma blanca, porque al final lo que querían es, pues, acabar con su vida, ¿No? Esa es un, es una cuestión que que nosotros este tratamos de ver, porque al final se observan, eh, dice el médico, se observan, este, por ahí en el estado cadavérico de mi hijo, que aún todavía, aún su cuerpo todavía no, cuando lo encuentran, se observa ahí en esos momentos en las fotos, que se le toman, se observa el cuerpo, que aún todavía no, 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 no tiene esa, eh, ¿Cómo le diré? No se pone, eh, en un estado de, de, de dureza, ¿No? No, 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 como dicen vulgarmente, eh, todavía no se, no se, no, no se pone duro, ¿No? O se pone tieso. Entonces, es una cuestión que a nosotros nos, 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 nos previene, porque incluso, incluso, eh, nosotros le preguntamos, oiga, este doctor, a ver, ¿Dónde está la fotografía donde la médico legista le abre el estómago desde el, desde el, desde el pectoral hasta abajo, y se observan completos sus órganos? Y dice, pues es que no hay, digo, entonces, ¿Cómo sabe usted que ese órgano es de mi hijo? En el caso del pulmón, dice, es que ahí la médico colegista antes, antes de, 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 de hacer las maniobras que tenía que hacer, dice, debió haber tomado las fotografías correspondientes para que, en definitiva, observara que ahí se encontraban todos sus órganos, independientemente, para él también, incluso, eh, duda, ¿No? Duda de que, de que si ese pulmón sea el pulmón de mi hijo, o sea, él dice, pues es que yo no te puedo determinar si ese pulmón era de tu hijo porque, porque no existen, este, él, él me dice, no, no existe literatura, no existen fotografías, no existe algo que, que me dé a mí, este, convencimiento de que se puedan hacer las cosas. Entonces, prácticamente, todo eso, pues, también nos dejó duda, ¿No? Porque realmente también, ahora, analizamos lo siguiente, y nos ponemos a pensar, o sea, a pensar en qué sentido, de que tal vez hasta la médico legista tuvo que ver algo, ¿No? Tal vez hasta la médico legista pudo haber cambiado ese pulmón con tal de, de, de llevarse un pulmón bueno de mi hijo. Digo, yo no soy médico, ¿No? Pero los médicos especialistas conocen de esos temas, y saben que no pueden dar una noticia, eh, infundada en, en, en este tipo de situación cuando se trata de, 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 de tráfico de órgano. Ya, don Isidro, eh, por tanto, el, el procedimiento a mí lo que me llama la atención es de que, pues, ya pasó un mes, y que todavía no tenga los resultados, pues, ¿Qué explicación dan sobre ese respecto? Y, eh, le preguntaría también con quién, quién, quién le está apoyando, es la comisión, ya entró de manera permanente en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o no? ¿Cómo está ahí en esa parte para el acompañamiento a lo que están ustedes haciendo, don Isidro? Este, la, la comisión de, de, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, desde el momento, un, un viernes, precisamente, el viernes, que fue viernes, no recuerdo, creo que es tres de junio, fue cuando ellos entraban en acción, ¿Por qué? Porque afortunadamente, este, los asesores jurídicos que nos están apoyando son, son personas humanas, son personas que, que hicieron todo su empeño por querer, este, salvar, salvar la vida de mi hijo, más sin embargo, ellos luego, luego, se, 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 se abocaron a poner la, la queja inmediata ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, para que ellos intervinieran. Afortunadamente, ellos también están haciendo un trabajo muy eficiente. Aquí el problema, el problema y como siempre, siempre ha sido así, y no nada más en, en este caso, ese, es la Ministerio Público, tanto de la Fiscalía de Desaparecidos, como la, la, la Ministerio Público de Homicidios, que no hacen su trabajo como deben de ser, que no son profesionales, que no tienen responsabilidad. Ellos nos dijeron que en veinte, de veinte a treinta días, ya iban a estar los, 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 este, los estudios de mi hijo, y a la fecha todavía no están, o sea, yo entiendo esa parte también, señor Ledesma, que un estudio de esa naturaleza no se hace de un día para otro, y que se requiere de tiempo para analizar este, no sé, pedazos de carne, pedazos de hueso, pedazos de, de líquidos, no sé, pero también es eso, es algo que, 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 que la, la, la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha estado insistiéndole a, 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 a la, a la gente del Ministerio Público de Homicidios, y pues es muy omisa, la verdad es muy omisa, ¿no? Es muy omisa en cuanto a eso, porque, eh, incluso cuando fuimos a, 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 a dejar a mi hijo, a, a volverlo a, a inhumarlo, va, a reinhumarlo en el, en el panteón, ella nunca se presentó, y la, la directora del panteón de San Nicolás Tolentino dejó en blanco el formato, el formato legal para que firmara la licenciada, la licenciada Belia, entonces ahí está mal, desde ese punto está mal esta, 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 esta profesionista, ¿por qué? Porque lamentablemente no, no se presentó para hacer sus cosas. Uy, se le fue la, se le fue la señal a don Isidro, este, bueno, a ver si, a ver si alcanzamos a recuperarlo o no, pero bueno, es, es verdaderamente, eh, insultante, indignante, pues el tratamiento que le están dando al caso de Alexis, de Jesús, que fue asesinado, y que todo parece indicar que ahí se don, don Isidro, y su esposa se están topando con una red, ahí importante, que vamos a ver si las autoridades capitalinas también pueden, pues apretar, apretar la tuerca aquí.